Durante el evento de reconocimiento al empresario del año del diario La República, el presidente Iván Duque resaltó los logros de Ecopetrol. De igual forma, el mandatario también resaltó el compromiso de la empresa petrolera con la transición hacia las energías renovables que va en línea con los objetivos del gobierno nacional en esta materia. Gracias a la labor de nuestra ministra María Fernanda Suárez, del equipo del Ministerio de Ecopetrol y de tantas empresas, podemos decir que tenemos asegurados 2.500 megas para ser instaladas antes del 7 de agosto del 2022, haciendo de Colombia un país que en cuatro años multiplicará por 50 veces sus energías renovables no convencionales. El jefe de Estado hizo un resumen de lo que significa esta empresa para el país. Ecopetrol no es importante por lo que le aporta en dinero a la nación, pero más allá de esto, es porque Ecopetrol representa una fuente de inspiración y de entrenamiento, representa una visión de futuro, representa también la empresa que va a ayudar a construir el nuevo proyecto del canal del dique, que será uno de los proyectos de adaptación al cambio climático más importante que se emprenderá en América Latina en los próximos años. Representa también mirar a las comunidades, representa el empleo local, representa la mujer cabeza de familia, representa también ahora una empresa que se compromete a ser parte de la meta de sembrar 180 millones de árboles de aquí al año 2022. El premio fue entregado a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, por lograr consolidar la empresa mixta como la más importante de la bolsa de valores, la mayor inversionista en mercados internacionales y una líder en responsabilidad social. Ecopetrol anuncia construcción de nuevo parque solar en el Meta. Este parque que se espera entre en operación a finales de este año, se convertirá en el mayor centro de autogeneración de energía que se haya desarrollado en el país, luego del parque solar Castilla que fue inaugurado en octubre de 2019. Es una estación de transporte que se llama San Fernando y nos permitirá tener autogeneración, esto sería una energía que vamos a utilizar en nuestras propias operaciones y estos 50 megavatios que esperamos instalar de aquí al final del año se sumarán a los 21 megavatios que ya tenemos ahí en Castilla desde el punto de vista solar y a 43 megavatios que tenemos con biomasa. Su entrada en operación evitará la emisión de más de 410 mil toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera durante los próximos 15 años, cifra que equivale a la siembra de 3.2 millones de árboles. Esto es una nueva muestra del compromiso de Ecopetrol con la transición hacia las energías renovables en el país. Presidente Iván Duque hace un llamado para apoyar el regreso de Venezuela libre y democrática a la Comunidad Andina de Naciones CAN. Así lo aseguró el jefe de Estado durante la celebración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones en el Teatro Heredia de Cartagena. Y esta tiene que ser la oportunidad de recuperar la presencia de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones. Acabamos de sostener una linda conversación de los cancilleres con mi persona y el presidente Guaidó. Y le dijimos que es necesario pasar esa página del 2011, donde Hugo Chávez retiró abruptamente a Venezuela de este bloque. Esta propuesta cuenta con el respaldo de los cancilleres y el secretario de la Comunidad Andina. La Secretaría General está lista y dispuesta para que implementemos cuando el Consejo Presidencial Andino así lo determine el regreso, el retorno de Venezuela a la CAN, poder extender de manera inmediata el beneficio de 854 decisiones, pero particularísimamente todos los beneficios comerciales perdidos, sobre todo darle cero aranceles a todo el territorio y a la actividad comercial venezolana. Para nosotros este es un momento histórico que marca un hito en la Comunidad Andina de Naciones y precisamente coinciden dos fechas muy importantes. En primer lugar, la celebración de los 50 años de la CAN y en segundo lugar, el retorno de Venezuela, la hija de Bolívar a la Comunidad Andina. El presidente Iván Duque destacó como un paso importante la aprobación por parte de la CAN de la eliminación de los costos de roaming internacional, que beneficiarán a más de 111 millones de ciudadanos andinos. Y celebro que hayamos dado un paso para que liberemos completamente los cobros de roaming en la Comunidad Andina, algo que se tiene que dar en el 2022 y que empezará en los próximos meses ese proceso de desmonte. Y aseguró que el tema ambiental será prioridad para Colombia, una vez asuma la presidencia pro-témpore de la CAN. Por muchos años, el tema ambiental no estuvo en el corazón de las discusiones. Por muchos años, el tema ambiental no hacía parte de la agenda permanente de conversación. Pero hoy estamos viviendo una sociedad donde el tema ambiental no solamente está en nuestros corazones y en nuestras conciencias, sino que está en la preocupación diaria de los habitantes de nuestros países. Por eso yo quiero proponer hoy que este año, que va a empezar en mayo con la presidencia pro-témpore de Colombia, saquemos adelante la Carta Ambiental Andina. Una carta que reconozca esa riqueza que tenemos. Aquí tenemos gran parte de ese patrimonio amazónico. Solamente un país como Colombia tiene el 35% de su territorio continental con Amazonía. El mandatario también solicitó a los ministros de Telecomunicaciones de la CAN reunirse para definir una regulación homogénea e inteligente que esté actualizada frente a las nuevas tecnologías existentes en la Cuarta Revolución Industrial. La Comunidad Andina de Naciones CAN celebra 50 años. Conozca más sobre este importante bloque de integración subregional. ¿Qué es la Comunidad Andina CAN? Es un mecanismo de integración subregional creado con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. El grupo andino, conocido hoy como la CAN, fue constituido en Colombia el 26 de mayo de 1969 por medio del Acuerdo de Cartagena. ¿Qué países la conforman? Los países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Además, son estados asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y como país observador, España. Estos son algunos de los logros alcanzados por la CAN. Comercio. Intercambio sin arancel del 100% de los bienes, mayoritariamente productos manufacturados y desarrollo de regímenes comunes en materia aduanera. Movilidad de personas. Los ciudadanos andinos pueden viajar solo con el documento de identidad, sin necesidad de visa o pasaporte, y cuentan con canales preferenciales de ingreso. Así como derechos comunes frente a las empresas de transporte aéreo y terrestre. Además, pueden vivir, trabajar, viajar, estudiar o hacer negocios en otro país andino como si se encontrara en el propio. Presidente Duque traza alineamientos para llevar la justicia a los rincones más apartados del país. Durante su participación en el foro Justicia para el Ciudadano, el presidente Duque trazó los lineamientos que deben guiar una reforma a la justicia que tenga en cuenta dimensiones de carácter fiscal, operacional, logístico, además de la presencia en el territorio. En primer lugar, la necesidad de tener un expediente electrónico y de avanzar hacia la digitalización de la rama judicial. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, y celebro la presencia acá del doctor Arisi, estamos avanzando para una operación de crédito, ahí se ha venido trabajando con las altas cortes. También se refirió a diferentes medidas necesarias para mejorar el servicio penitenciario y carcelario en todo el país, como la infraestructura para reducir el hacinamiento, entre otros. Por eso, con la ministra Margarita Cabello, nos hemos puesto en la tarea de agilizar los procesos licitatorios y de ejecución de nueva infraestructura carcelaria en el año 2020, de avanzar de la misma manera 2021 y 2022, pero también abrir espacios modulares para hacer una transición de descongestión carcelaria que empezará su implementación este año. Servirán para que la justicia, en todas sus dimensiones, en todas sus facetas, llegue a todos los rincones del país, que su cobertura sea universal en nuestro país y de esa manera podramos restablecer el tejido social. El mandatario enfatizó en el trabajo para llevar la justicia a los rincones más apartados del país a través de una propuesta de jurisdicción agraria que se presentará en marzo al Congreso de la República. A partir de marzo, las EPS serán las encargadas de garantizar a sus afiliados todos los servicios, medicamentos y tecnologías que requieran. El Ministerio de Salud determinó los presupuestos máximos para que las EPS garanticen la atención integral de sus afiliados, inclusive si requieren servicios que están fuera del plan de beneficios. Queremos hoy anunciar que a través de las resoluciones 205 y 206 se han fijado los presupuestos máximos para avanzar en la consolidación de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y buscar que la plata que entregamos al sistema de salud se maneje con mayor integralidad en cabeza de las EPS para darle mejor acceso y calidad a las personas que requieren servicios del sistema de salud que estaban financiados por fuera de la unidad de pago por capitación. El ministro afirmó que esta normativa busca que las EPS se centren en atender al paciente y eviten concentrarse en buscar de dónde vienen los recursos. Hace algunos años se había mandado, todo lo que estaba por fuera del plan de salud se había mandado a ser cubierto por los territorios. Entonces se fraccionaba la integralidad de la atención. Entonces una persona que necesitara un servicio, por ejemplo, para atenderse del cáncer iba a su hospital y el hospital tenía que pedirle una autorización a la EPS y hacer un acuerdo con el territorio para poder prestar ese servicio. Ese es un esquema que fragmentaba la atención en el momento en que la persona lo necesitaba. Hoy usted solo va a tener que ir a su EPS y la EPS se va a encargar de darle integralmente toda la atención que requiera sin importar de dónde vengan los recursos. Esta es una medida que viene de la mano del acuerdo de punto final que busca sanear las deudas del sector salud con las EPS. Este es el dato del día. En 2019, Colpensiones generó utilidades por 172 mil millones de pesos y logró un ahorro de 4 billones de pesos en recursos de la nación, lo cual convierte a esta entidad en la administradora de pensiones más eficiente del mercado y se traduce en beneficios para sus afiliados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!